Y mire, un niño de 10 años en California está vivo de puritito milagro después de recibir varios balazos mientras jugaba justo al frente de su casa. Según la policía, un sospechoso se bajó de su auto y comenzó a disparar de forma aleatoria. Vamos con Jorge Miramontes que se encuentra en Pasadena y nos cuenta cuál es la condición del menor, Jorge. Así es, cuatro disparos impactaron el cuerpecito de Mario quien jugaba inocentemente en este patio. Y aunque cayó mal herido, la balacera continuó por varios minutos. Nueve impactos se registraron en esta barda, tres más dentro de la residencia. Fue cerca del corazón, lo operaron, gracias a Dios. Perdió mucha sangre y ya le hicieron dos blood transfusions, pero sí, fue un milagro que no le pegó en el corazón. Yo pensé lo peor, yo pensé lo peor. Mi niño apenas tiene 10 años. Mario Ramírez, de solo 10 añitos, hoy se encuentra en el quirófano. En los próximos dos días era sometido a tres cirugías más, nos informó su tía. Una de las balas impactó su pie, otra en su mano y dos más perforaron su pecho. Una le rozó el corazón. Es un niño fuerte porque llenó tantos balazos, pero sí, está bien, gracias a Dios. Y ojalá esté mejor ahora porque sí, tanto dolor pasando por las cirugías. Según la investigación, tres hombres estaban a bordo del auto desde donde descendió el pistolero. El tiroteo convierte al pequeño de 10 años en una sangrienta estadística de violencia en Pasadena. Tan solo en noviembre pasado, un joven de 27 años murió también en un tiroteo. Su hermana, que pidió anonimato, habló de la violencia que reina en la zona este de Pasadena, una comunidad mayormente latina. Ahora, esto, un niño, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como humanos? Estos incidentes que han ocurrido, por alguna razón u otra, todavía es algo que estamos investigando a ver si hay alguna conexión. Según el parte médico, ahora el pequeño Mario necesitará fisioterapia extensa. Las autoridades continúan recopilando información y en busca de los sospechosos. Por otro lado, se nos dijo que el pequeño Mario se encuentra delicado, pero estable. En Pasadena, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Esperemos se recupere muy pronto. Gracias, Jorge. Y de acuerdo con los detectives de Pasadena, el niño de 10 años no era el blanco del ataque. Una de las líneas de investigación se basa en la guerra entre pandilleros de la zona. Gracias, Jorge Miramontes.